El capitán Alexander Tapasco, después de vivir un lamentable suceso en cumplimiento de su deber, es un ejemplo de superación y ganas de salir adelante por medio del deporte. Hoy en día es un esgrimista con un alto nivel competitivo, representando a las fuerzas militares en distintos eventos de esta exigente disciplina. El capitán Tapasco, quien desempeña sus labores en el Batallón de Sanidad, hace parte de la Liga con Discapacidad de las Fuerzas Militares de Colombia, debido a un accidente que tuvo en el que perdió su pierna. Es por esto que hace un año inició su entrenamiento en la Liga de Esgrima en silla de ruedas. Yo salgo trasladado para el Batallón de Sanidad por mi situación de sanidad. Yo soy amputado ya desde hace un poco más de 10 años. desempeñaba funciones normales dentro de las unidades militares. Y hasta el año 2020 llego trasladado al Batallón de Sanidad. Paso a la Liga de Deportistas y allí empiezo mi trabajo como tal en las Grimas. Y aunque ha pasado un poco más de 10 años en que perdió su pierna en el cumplimiento de su deber, no ha sido fácil volver a retomar su vida normal. Pero gracias a este deporte, el capitán lo ve como un cambio muy positivo para su vida y su cotidianidad, debido a que lo impulsa a seguir disfrutando de la vida y de sus demás capacidades. Para mí en lo personal representa un cambio. Un cambio de las funciones a las cuales venía normalmente acostumbrado, a las que venía de desempeñar. Sin embargo, pues nosotros siempre hay una cultura deportiva dentro de nuestra institución. El poder hacer parte de la Liga cambia un poco mi rutina, de lo que venía haciendo desempeñar funciones en una unidad militar. Y bueno, este año iniciamos trabajos con esgrima. Nunca había practicado esgrima. Inicio trabajos con la profesora Melisa Bravo. Esta profesora los acompaña en su proceso de aprendizaje y los guía y motiva en todo momento. Es la encargada de la evolución y desempeño físico de estos deportistas, quienes aspiran como ella llegar a unos Juegos Olímpicos. Llevamos cuatro años en el proceso con los deportistas de esgrima paralímpica en silla de ruedas del equipo de LIDIFA, Liga de Discapacidad de Fuerzas Armadas. Nuestra proyección es alcanzar unos Juegos Olímpicos. La importancia de apoyar estos eventos, como la segunda parada de esgrima en silla de ruedas Fuerzas Armadas, es motivar y masificar el deporte en silla de ruedas o adaptado. Gracias a la fuerza y valentía que caracterizan a los héroes de nuestra patria, el oficial se ha convertido en un excelente competidor en donde se destaca por su compromiso con el deporte, el cual lo impulsa día tras día a dar lo mejor de sí. Nos planteamos como un objetivo y es poder estar en participaciones o en campeonatos que quedan para lo que queda de este año y lo que se viene a nivel nacional e internacional. ¿Qué ha representado? Pues ha sido un aprendizaje grandísimo. Hoy es el primer torneo en el que participo, donde nos visitan seis ligas a nivel nacional y bueno, estamos aquí para darle todo. Su valentía representa claramente a la de todos los héroes de camuflado quienes no se dejan vencer por ninguna circunstancia y que por lo contrario siguen adelante con la fe intacta y con el compromiso firme a su patria y a su familia brindándonos victorias inolvidables, demostrándonos así el amor por su bandera. Queda demostrado que no importa a qué costo tengan que defender su patria, desde que haya fe y la valentía de seguir adelante, nuestros soldados siempre permanecerán firmes y atentos al cumplimiento de su misión.